El fallecimiento se dio a conocer el día viernes de la semana pasada, una señora de sexo femenino, una paciente de sexo femenino de 72 años de edad con múltiples comorbilidades, que lamentablemente falleció. En cuanto a la situación actual, tenemos al día de la fecha 1.094 casos confirmados, de los cuales 193, 1.064 casos confirmados, perdón, de los cuales 193 son confirmados por nexo epidemiológico, el resto son confirmados por laboratorio, correcto. Tenemos 517 casos en estudio todavía, de estos 517 casos en estudio, algunos se confirmarán como positivos y pasarán a abultar el número de confirmados por laboratorio. Y nuestra incidencia o tasa de incidencia acumulada a este momento es de 226 casos cada 100.000 habitantes, que comparándola con la tasa nacional, la tasa nacional en este momento es de 570 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, todavía no hemos alcanzado la tasa promedio nacional. Está un poco más alta que antes la nuestra, pero todavía lejos de alcanzar la nacional. ¿Se reforzarán las fumigaciones para poder mitigar esto? Las fumigaciones se están trabajando, insisto, desde el día cero, intensamente, en forma intensiva. Las fumigaciones se trabajan en los bloqueos domiciliarios de los casos sospechosos. Cuando nos llega la notificación de los casos sospechosos, inmediatamente damos conocimiento de esto al programa de control de vectores del Ministerio de Salud de la provincia, para que realicen la tarea de bloqueo en cada caso sospechoso, no se espera el confirmado, se realicen casos sospechosos. ¿Muchos casos llegan a la internación, doctora? En este momento tenemos 24 pacientes internados, de los cuales 2 están en terapia intensiva sin necesidad de DRM por el momento. El 50% son pacientes pediátricos y el 50% adultos, y los que están en terapia intensiva son adultos. La semana lluvia, se viene ahora de nuevo el calor, aparentemente por el clima, ¿qué recomendaciones si se va a tomar alguna otra actividad? En realidad, este clima no favorece el aplanamiento de la curva, o el amesetamiento de la curva, porque se suman condiciones de humedad y acumulación de aguas por las lluvias en los recipientes que puedan funcionar como receptáculos en los domicilios o peridomiciliarios, y a esto la temperatura templada que esperamos posteriormente propia del otoño sanjuanino. Entonces, colecciones de agua y temperatura templada hace que persista el ciclo del vector del mosquito, por lo tanto, es una buena oportunidad para insistir con la población que por favor haga limpieza.